Bienvenidos una semana más a clasesquitarrachandru.com Antes de comenzar hoy con la clase, siento ser así, pero tengo que contarles novedades que han pasado en la web Y creo que no todo el mundo se ha enterado De un tiempo a esta parte, he activado una nueva opción dentro de la web Simplemente por registrarte, y es gratuito Tendrás acceso a todos los backing tracks, diagramas, tablaturas, PDFs y cosas que usamos durante las clases que vamos viendo en el canal Así que te espero en la web Y ya que estamos con el momento de publicidad, ¿por qué no? Ya sabes, si te gusta el vídeo, dale al like, comparte, comenta si tienes cualquier duda Aunque me tenéis muy solo últimamente Dicho esto, comenzamos Hoy la clase se llama Pirámide de Figuras Esta clase va destinada para todos aquellos que quieren mejorar el ritmo y el pulso Pero antes de lanzarnos a explicar de qué va todo esto Os tengo que explicar un concepto que a veces no todo el mundo tiene por qué saber Que es el famoso compás Digamos que lo que equivale a música o un compás Equivale en la vida diaria a lo que a lo mejor podrías hacer en una hora de duración A lo mejor en una hora de duración te da tiempo a comer y a lavar los platos Entonces, sabes que comer tardas tanto tiempo y lavar los platos es otra cantidad de tiempo Todo lo que te cabe en una hora son, por eso de una forma, las figuras musicales Y esa hora de tiempo es lo que nosotros llamamos el compás De forma que cuando yo tengo un compás de 4x4 quiere decir que yo cuento el famoso 1, 2, 3, 4 Y yo tendré un determinado número de figuras musicales o combinaciones de ellas que van a caber dentro de ese compás No me puedo ni quedar corto ni me puedo pasar Porque entonces ese compás no es de 4x4, será de otra cosa Una vez entendido eso, lo que vamos a trabajar hoy se llama pirámide de figuras Y os voy a explicar todas las figuras musicales que existen No solo vamos a ver cuáles son, sino cómo se tienen que interpretar dentro de un metrónomo Y vamos a hacer luego un ejemplo o ejercicio en el que lo que haremos es un fragmento Lo voy a ir cambiando de figura dentro de esa pirámide Y os daréis cuenta de que todo suena muy distinto El hecho de trabajar a diferentes figuraciones una misma idea Te va a permitir luego incrustarla en tus solos, improvisaciones, composiciones, lo que tú quieras Lo vas a poder hacer de la forma correcta, sin pasarte, sin acelerarte y sin frenarte Vamos a hablar de la figura Las figuras musicales, la de mayor duración se llama redonda Y vale 4, es decir, tú tocas cualquier cosa y dura 4 Por ejemplo, si fuera un acorde sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La siguiente sería una blanca, que vale 2 Entonces cuando tú cuentas 4x4 en un compás, te caben 2 blancas Una en el 1 y otra en el 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Luego viene la negra La negra vale 1 Quiere decir que tú tocas cada vez que escuchas el clic del metrónomo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La que viene a continuación es la corchea Que equivaldría a tocar dos veces en un beat En una cuenta de uno de lo que tú estás haciendo Es decir, si estamos con el acorde como antes Sería 3 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fíjate que yo he golpeado dos veces por cada número que he dicho 1, 2, 3, 4 Mucha gente se ayuda pensando en esto 1 y 2 y 3 y 4 y Después de la corchea viene algo que se llama el tresillo Tresillo de corcheas El tresillo de corcheas consiste en tocar tres golpes por beat Es decir, por cada cuenta que tú estás haciendo Eso si lo piensas para un matemático es un poco complicado Porque sería 1 entre 3 ¿Cómo demonios calculo eso? Aquí hay un truco que siempre me gusta contar Cuando tú te encuentras con una figuración irregular como esta Trata de pensar en una palabra que tenga el mismo número de sílabas Que el número de golpes que pretendes dar Por ejemplo, como queremos hacer un tresillo Pues pienso en la palabra A mí me funciona Plátano De forma que sería ser Plátano, plátano, plátano Golpes es Si lo hago con la guitarra con un acorde de sol Sería tres y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y ya por último De lo que veremos hoy Nos encontramos con las semicorcheas Las semicorcheas consisten en que por cada beat Toco cuatro golpes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si os fijáis Yo he mantenido aproximadamente el mismo tempo Porque no estoy usando un metrónomo Pero el cambio de figura Ha hecho que parezca O que tú tengas la sensación De que algo es más rápido que lo anterior Ojo, importante este detalle Porque la gente comete mucho este error La velocidad de algo no depende de la figura Depende del tempo El tempo es ese click que vamos a usar en el metrónomo Uno cuando tiene un tema que solo es tocar negras Dice, ah bueno, son negras, esto está chupado Pero no, si el tempo del tema es 200 Quiere decir que tienes que tocar las negras así Eso no es tan fácil Ya si pensáramos en corcheas a 200 ya Flipas y ya tresillos o semicorcheas Te vas a volver loco Sin embargo luego a veces vemos un tema Que si todos estos son semicorcheas Uh, qué difícil va a ser Todo depende del tempo Porque si vamos a un tempo lento Semicorcheas es hacer esto No es tan difícil Recuerda, la dificultad de un tema a un pasaje No viene dado por la figuración que vas a usar Sino por el tempo Ya si encima el tempo es rápido Y la figura es rápida Vas a flipar en colores Pero bueno, para eso nos encerramos a tocar Para poder solucionar esos problemas Una vez entendidas las figuras musicales Vamos a aprender a utilizar el metrónomo Porque va a ser nuestro aliado fiel en toda esta guerra Para todos aquellos que no tengáis un metrónomo Bien lo podéis comprar O bien os podéis bajar cualquier aplicación del móvil El metrónomo lo único que va a hacer es darte un clic constante Ese clic viene dictaminado por un número que tú seleccionas Ese número, que es como se llama, es bits per minute Traducido al castellano es bits, golpes, por minuto De forma que si tú el metrónomo lo pones a 60 Quiere decir que estás haciendo un clic por cada segundo Porque todos sabemos que un minuto tiene 60 segundos No por otra cosa De forma que una vez posicionado ese clic Va a medir muchas cosas Va a hacer que ni te acelere ni te frenes Va a medir tu evolución Recuerda que el tempo, ya lo he dicho en otras clases El tempo no puede depender de tu estado anímico Eso no tiene sentido Puedes tener días más inspirados o menos inspirados Pero lo que no puede ser es que un día toques bien Y otro día toques mal De forma que el pulso mide tu evolución Correge tu pulso y tu reloj interno De forma que ni te aceleres ni te frenes Sino tienes que ser constante Y como le digo a todo el mundo El tempo o el pulso no es una responsabilidad del batería de tu grupo Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad junto con el batería Junto con el bajista, junto con el cantante Entre todos tenéis que respetar ese pulso interno De la canción que estéis tocando Es lo único que todos tenéis en común Porque el cantante está cantando su película El guitarra está haciendo su otro rollo La batería va a su aire Lo que tenéis en común es el pulso Es lo único que os mantiene unido Entonces todo el mundo tiene que cubrir su parte Y como siempre digo El metrónomo es nuestro aliado Nuestro amigo fiel O sea, no le hagáis asco ¿Por qué? Porque si la cosa suena mal con metrónomo Te puedo asegurar que el culpable no es el metrónomo Así que con cariño y paciencia Hazte amigo de ese click continuo Y una vez explicado todo el rollo previo Os voy a explicar el ejercicio Para este ejercicio Yo, hoy en particular Voy a utilizar un fragmento de do mayor Es decir, voy a hacer Do, re, mi, fa, sol, la, cinco Tú coge lo que te dé la gana Lo que tú necesites Si estás trabajando acordes Que sean acordes Si es una escala, que sea una escala Si es un arpegio, que sea un arpegio Yo solo te voy a hablar de la parte rítmica Luego la información que tú decidas tocar Es cosa tuya Depende de tu pelea actual Sí, porque la música es una pelea continua Entonces El ejercicio consiste en Yo voy a dejar un metrónomo De forma constante A un click de 70 70 lo estoy haciendo yo Y voy a coger este fragmento Y lo voy a tocar a redondas Luego a blancas Luego a negras Luego a corcheas Luego a tresillos Y luego a semicorcheas Y haré un bucle de sube y baja ¿Vale? Vamos a ver cómo suena eso Comenzamos con redondas Tres y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y paro porque esto siempre es lo mismo ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo a blancas Tres y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y suma y sigue Pasamos a negras Sería Y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y bájalo si quieres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahora vendrían las corcheas Lo hacemos Y Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Pasamos a tresillos Sería Un, dos, plátano, plátano Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Suma y sigue Y semicorcea A por ella Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Esto de tocar y hablar Complicado Bueno compañeros Hasta aquí la clase de hoy Es súper importante Que trabajéis lo que hemos visto hoy en clase Recordad que la música es armonía Melodía y ritmo Como no tengas ritmo Poco vas a hacer Así que te recomiendo que utilices Esta excusa de la pirámide de figura Para desarrollar rítmicamente hablando Todo lo que se te ponga adelante Y que te cueste un poco Y como siempre digo Yo no me despido Sin recordarles Que todo esto y mucho más Está en la web Clasesguitarrachandro.com Que además si te registras De forma totalmente gratuita Vas a tener un montón de backing tracks Partituras, PDFs, diagramas Y un montón de cosas Que te van a ayudar A que le puedas sacar mayor jugo A todo lo que hacemos en las clases Por supuesto nada También si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Que para eso están Y si tienes dudas ya sabes Y por supuesto También la cuenta de Instagram Todas las redes sociales La vida Y por haber Y con esto caballeros Damas Señoritas Guitaristas Músicos Amigos No sé qué más Te voy Adiós Marshmonde Chas 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 Gracias por ver el video.